¿Quién puede hablar con tu reina? Oye, ¿cuántos gritos de leche? La vaca. ¿Cómo muerde una vaca blanca? Y una vaca negra? ¡Mum! Chuy, eso lo hubiera dicho al negro cuando dice... Oye, cuando yo he hablado de leche, de humor, porque nunca, familia, jamás, espero, espero, Dios, nunca, nunca repito. Y yo siempre le cambio, por lo menos el 70% es diferente, hace rato abrigo en otras cosas, con un rumor de México. Y hay una de las tantas historias que hablan de los... La gente cuando viene a México, ¿cómo somos? Ahorita me acordé. Se los va a reticar, haciendo un paréntesis. Llega un mexicano, ya no somos de burlones. Entró a un bar, entró a un bar, entró a un bar atendido por un tipo de color, negro. Pero como, burlones, entró a un bar, y yo le digo... ¡Negro! Y por el lado de sus vasos lo ve por el espejo, no le acepta sobre él. Y el mexicano, negro. ¡Negro! ¡Black! La cosa de ahora. ¡Black! ¡O sea, mi frío! ¡Dark! ¡Dark! ¡Chacho! Porque digo, no sé usted, grosero, señor. A mí no me hablen así. No sé usted lo que tengo que aguantar, gente como usted, todos los días. ¡Pásense adentro de la barra para que vean que se siente que lo ofendan! Y el mexicano le dice... ¡Negro! Hace como que entra el negrito y le dice... ¡Mojado! ¡Mojarrita! ¡Mujalla! ¡Espaldas mojadas y indocumentado! Porque le imagino que tenemos negros, cabrón. ¡Cabrón! ¡Viva México! ¡Viva Viva América! ¡Viva! Suelo en mi torero Mi papel, mi papel Y salgo por 30 años Déjame el tema, lo voy a platicar Voy a seguir con tantito con eso Porque ellos estaban en San José, California En la pizca Siete camionetas de la vida Puta, como conejos Menos un mexicano que se fue directamente A la camioneta El caballo lo vio muy bien Se subió y se sentó Se bajó a California Dice, ¿por qué tan rápido? Dice, pura madre que me voy parado hasta Tijuana Y de esos meses El libro de lo que estoy platicando Hablando de puras cosas Cuando Obama invitó a Lipe El presidente Invitó a Lipe No Felipe, Lipe Ya le perdimos la fe Está como a Fox Vicente Fox No le dieron dos premios Uno por pendejo Y uno por si lo pierde Si de que los agarró de manada O sea Un presidencial Por ejemplo Un nuevo Peña Nieto Marcelo Ebrard Que es jefe de gobierno Ya de apodo Le decimos el perro Porque obra aquí Obra allá De todos los lados Soma ¿Quién le ha hecho una calada? Y por dónde pasar Vamos a leer Estamos hablando De la música Otra música de ustedes Otro ritmo Para que me digan Otro ritmo Toma tu gasolina Chúpale a la gasolina Métete la gasolina Pégase a la gasolina Y digo un jodito Que dice Arrétate lleno Hay una canción Horrorosa Yo no sé Se me ocurrió Pero a la gente Le gusta A los jóvenes Estás a punto De declarar De tu amor A una nena A una dama Estás a punto De decirle Lo hermosa Que se ve El día de hoy Y siempre Y le dices Mi vida Me gustaría Estás bailando Me gustaría Que empieza la canción Me gustaría decir De que Te gustaría Te gustaría De mi ¿Dónde me encuentras Lo romántico Eso Eran Y luego A los jóvenes De las discos De los antros Los ponen jarras Y luego Ya sabes Quebraditas Ya borrachos Ya todos El mechón Enamora a tu vieja Con el mechón ¿No has visto Como bailan A las jovencitas Con las quebraditas A las jovencitas Eso es una limpia Me pasan el huevo Por todo A ver niños A ver niños Que los jalen De aquí Y sus dados A ver que los jalen De mi mechón Sean aquí Muchas gracias